Vani, seguimos aquí con nuestro estilo de las cubetas, que era el que utilizábamos antes, pero tú dices que ya te acostumbraste más al otro, ¿no? ¿Qué te gusta más? Como más era de las 103, me siento así vendiendo las cosas, pero realmente cómodo, me gusta el estilo street, me gusta China, me estoy acostumbrando otra vez, porque estos son mis raíces, China. Los bonitos culturales también me hicieron recordar mis raíces porque fueron a preguntarle a los niños qué es lo que piden al gordo de barbas, ese... Santa Claus, se llama Santa Claus. ¿Cómo se llama? ¿Y qué le pedías? Pues yo le pedía a esos muñecos así, luchadores así parados, que no se movían, también pedía a soldaditos, y hay unos que no sé si recuerdan, que eran como unos... ¿cómo se llaman? Ándale, bueno, yo pedía a Barbie, pedía a Hornito, creo que quiso decir yo-yo o algo así que se lanza. Un tijoroch. Vamos y regresamos a ver, es un tijoroch, monitos culturales. No sé qué es un tijoroch. ¿Un tijoroch? No sé qué es un tijoroch. Esta noche, noche buena... Mi madre es Hilario el payaso y el día de hoy vamos a preguntarle a la gente qué le va a pedir al señor Gordo Rojo, o sea, Sancho Clos. Acompáñenme a averiguarlo. ¿Qué tal, nenita? ¿Qué le vas a pedir al señor Santa Claus? Una muñeca. ¿Qué tipo de muñeca? Yo también he pedido una. Dime la tuya. Una Barbie. Muy bien, también a mí me gusta. ¿Y tú, nené, qué le vas a pedir a Santa Claus? Un bebé. ¿Un bebé? ¿Pero de dónde te sacas esas respuestas? ¿Por qué un bebé? De juguete. Ah, ok. Ya nos estamos entendiendo porque yo tengo uno, que Dios mío. ¿Qué problema me metí? Gracias, nene. ¿Un peluche? ¿Qué tipo de peluche? Un perro que habla. Yo tengo un perro también en mi casa. Muy bien. ¿Cómo se llama tu perro? Blanco. Muy bien. El mío se llama Nipi. Con permiso. Suerte. Aquí tenemos una chica de rojo, nene. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Un regalo de... de... de Mote High. ¿Qué es eso? Yo no conozco esos juguetes. Es una muñeca que se disfraza de... de... una malvada. Ok, le gustan las cosas malvadas. ¿Tú, nené, qué vas a pedir a Santa Claus? Ah, Santa Claus. ¿Qué le vas a pedir al señor gordo? De regalo. ¿Regalos? Ah, un muñeco de caritos. Muy bien. No te comas el micrófono. Aquí tenemos más compañeros. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus, nene? Le voy a pedir un payo llueñe. ¿Qué? Payo llueñe. Yo también pido uno. No sé qué es, pero me gusta. Dame chance, nene. ¿Tú qué le vas a pedir, nene? Carlos Guadalquín. ¿Otra vez? ¿Por qué no entendí? Un rayo vacuín. ¿Un rayo vacuín? ¿Te gustan los caros? Sí. Muy bien. Mucha velocidad. Ten cuidado nada más. Tú, nene, ¿qué vas a pedir a Santa Claus? Eh, una princesita. ¿Qué tipo de princesa? Yo también quiero una. Como Blancanieves. Muy bien. Las princesas Blancanieves. Gracias. Oye, oye, nene. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Un caballo. Caballo, es un poco caro, ¿no crees? Sí. ¿Y dónde lo vas a poner? ¿En tu refri? No. ¿Dónde lo vas a guardar? ¿En quién es? ¿En quién es? ¿En mis cosas? Muy bien. La va a poner en su clóset. Así que tengan mucho cuidado si van a pedir animales. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Un juego de bendíos. Tiene aliens. Muy bien. Le gustan los extraterrestres. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Un 10. ¿También bendíos? Te gustan muchos aliens tenemos acá. Tú, nene, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Una bebé. ¿Una bebé? Pero, pero, ¿por qué bebés? ¿Qué tipo de bebé? De verdad. Bueno, ¿cómo que quieres un bebé de verdad? ¿Por qué? Ay, hijo, me gustaría que me regalen un y-pil, porque este ya está muy sucio, con su medio fondo también. ¿Qué lota de fútbol? Un pelota de básquetbol. Muy bien. Ya, chicos deportivos, eso me gusta. Eh, un carro con control remoto. Sin duda alguna, el 24 deben de pedir los regalos más caros y costosos. Oye, payasito, ¿qué te está ocurriendo que tú no debes basar lo que es un regalo en algo costoso? ¿Qué te sucede? Lo mejor es lo que lleva pilas y lo que se rompe tan fácil. Una computadora sería... Oye, payasito, la verdad que esta Navidad no busquen los grandes regalos. Busquen estar con su familia y pasar un rato agradable para que usted y su familia conviva. Conviva de verdad y lo que menos importe. Sean los regalos y el dinero. Está bueno el mentirero. Es lo que importa. Yo te voy a revertir. 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 Con mi burrito sabanero. Hoy camino de Belén. Con mi burrito sabanero.